Actriz del cine de oro que murió de Alzheimer. Su nombre era Leonorilda Ochoa. Una de las producciones que más la hizo darse a conocer fue cuando participó en el programa Los Beverly de Peralvillo, una serie de televisión mexicana de comedia, la cual fue emitida entre 1969 y 1973. Su último trabajo fue en la telenovela Código Postal, la cual fue producida por José Alberto Castro en 2006. Su carrera se ve afectada luego de que en el 2019 su hija declarara que su madre padecía de la enfermedad de la memoria Alzheimer, la cual se la detectó en 1997, pero que se había grabado hasta esos años. La actriz del cine de oro mexicano fue internada en una casa de reposo en Coyoacán, en donde estuvo internada hasta el día de su muerte, esto debido a su condición. El 22 de mayo de 2016, la famosa murió tras una pulmonía fulminante a los 77 años de edad.